El gobierno de Pedro Sánchez va a por la independencia y a por el poder judicial, eso lo saben perfectamente y desde luego pues están luchando en la medida de lo que pueden obviamente con sus propias armas para impedir esto y para mantener precisamente pues esa independencia de los poderes judiciales que es con los que quiere acabar el presidente del gobierno Pedro Sánchez asaltando pues todas las instituciones del Estado lo decías antes, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo y el CGPJ no lo han conseguido pero obviamente pues el mundo judicial está en guardia, está en guardia y bueno estas informaciones obviamente que han salido en el confidencial pues son un auténtico escandalazo, quizá tendrían que haberlo sido más pero es que también existe un problema obvio en el mundo periodístico y que nosotros también sufrimos y es que cuando cada uno saca sus exclusivas el resto de medios pues no le quiere dar protagonismo a esas informaciones y al final pues se quedan en un segundo plano pero desde luego que todo esto es un escandalazo y que en el mundo judicial por supuesto están al corriente de las intenciones del gobierno de Pedro Sánchez. Tienes toda la razón en lo que has dicho, nosotros practicamos otro tipo de interpretación y otro tipo de periodismo, aquí lo importante no es, perdón por la expresión, mi pandero sino que lo importante es la defensa de derechos y libertades de la población para eso se hizo el periodismo, entonces nosotros cero problema en citar y además enhorabuena a esas informaciones del confidencial y lo mismo que cuando nosotros sacamos determinadas exclusivas y se suman ellos encantados de la vida cuando las sacan ellos nosotros nos sumamos y aportamos información porque yo pensaba que esto del periodismo estaba protegido constitucionalmente porque era necesario para la sociedad ahora va y resulta que hay tanta gente tan social que va y resulta que decide que no, que lo importante no son los electores sino que es tu pandero. Bien, bueno, dicho eso, nosotros a lo nuestro, de las vivencias que tú has tenido y de las cosas que te han confesado jueces y que has publicado, Miguel Ángel, cosas que iban en esta línea o que se puede sospechar que iban en línea cloaca, yo estoy pensando en tres jueces muy concreto, las filtraciones que ha tenido que soportar peinado, las filtraciones barra acusaciones, barra acoso, barra amenazas, barra presencia impresentable y el haberlo dejado solo del juez Aguirre y el trato nauseabundo que tuvo que denunciar de cómo cloacas, auténticas cloacas, lo linchaban y lo machacaban en redes de García Castellón. Tres, abuela pluma que se me ocurren.